Solo Netflix nos ofrece una verdadera aplicación para ver series y películas con subtítulos en la App Store. Sin embargo, su catálogo sigue siendo bastante escaso. Por lo tanto, si quieres ver series y películas con un catálogo actual, con subtítulos y completamente gratis, no dejes de descargar Mobilebox. Lo primero que debemos hacer es descargar VShare. Esta aplicación no se encuentra en la App Store, pero podemos descargarla siguiendo estos pasos. Debido a que se trata de una aplicación que no se encuentra dentro de la App Store, debemos asignarle los permisos manualmente al desarrollador. Para ello, debemos ingresar en Ajustes, luego en General, encontrar la sección de Perfiles y darle en Confiar al nombre del desarrollador. En este caso es un nombre extraño, pero ahí se los estoy indicando exactamente dónde deben darle. Una vez que hemos asignado los permisos correspondientes, podemos proceder a abrir VShare. Dentro de la aplicación, simplemente vamos a la caja de búsqueda, encontramos Movibox y procedemos a descargarla para posteriormente instalarla en nuestro dispositivo. Una vez descargada la aplicación, podemos ver una alerta donde debemos hacer clic en Instalar. Ya podemos regresar a nuestra pantalla de inicio, esperar que la aplicación se instale y ejecutarla para comenzar a buscar nuestras películas y series con subtítulos en español. Movibox Movibox tiene una interfaz bastante agradable al uso. Se hace que sea bastante sencillo navegar sobre el catálogo de películas, bastante actual por cierto, y de series, sin ningún tipo de problema. Cada episodio y cada película está clasificada con la calificación de IMB, por lo tanto podemos elegir según nuestros gustos o según las votaciones de otros usuarios. Uno de los puntos fuertes de esta aplicación es la posibilidad de elegir la calidad de imagen. Podemos irnos desde el 360p, 480p o 720p, como muchos de nosotros ya lo conocemos y estamos acostumbrados a ver videos en YouTube. Los subtítulos, hay una gran variedad de subtítulos, al elegir los subtítulos en español tenemos diferentes opciones, eso sí, debemos crear una cuenta en opsubteltos.org. Terminado todo esto, ya podemos comenzar a reproducir nuestro episodio sin ningún tipo de problema. ¡Suscríbete al canal!